Ahora vamos a probar esta galleta De café De Indonesia Indonesia Son galletas de café Coffee joy Sweetie Muy 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 Gracias. Gracias. Y aquí están, tienen su protector. Son finitas, 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 ¿no? Voy a probar. Es rica. Están muy crocantes, dulces y con sabor a café. Como recién horneadas. Están ricas. Son de indonesia y se llama Kofi Koi. La alegría de café en español. Están ricas. Gracias. 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 Gracias.